Colectivo Oriente Music Rumberos Orientales La Rumba Oriental Y con Netflix DJ Esto es Colectivo Oriente Music Hoy la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Todos quieren que el DJ ponga a ver Para seguirlo veñando Hoy la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Todos quieren que el DJ ponga a ver Para seguirlo veñando Ya activa la adrenalina Mi cuerpo se mueve como una asesina Siente calor en la pista Y no es por poca y resista Y déjate llevar por el tiempo a lo que Como si nadie estuviera viendo Y déjate guiar por la sensación No te da miedo o no No te asude Jajajajaja Capito Oriente Music Ay wey Rumberos Orientales La Rumba Oriental Ay me es barrio Mételo chamba Mételo chamba Mételo chamba Mételo chamba Mételo chamba Ah Simplemente lo mejor de la Zona Oriente Colectivo Oriente Music ¡Ay! ¡Esto es! Hoy la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Todos quieren que el DJ ponga play Para seguir congelando Hoy la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Todos quieren que el DJ ponga play Para seguirlo vendiendo La adrenalina Mi cuerpo se mueve como una asesina Se siente calor en la pista Y no es por pocas resistas Deja que te llevan por el tiempo A lo que es como si nadie estuviera viendo Deja que mirar por la sensación Deja que te llevan por el tiempo El sabor del oriente Romperos orientales Romperos orientales Romperos orientales Colectivo Oriente Music 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 Colectivo Oriente Music